Muy bien, bueno, mira qué producción acá para hablar de un tema de alto vuelo, vamos a decir, porque tiene que ver con los gases, ¿sí? Con los gases que se forman a nivel del tubo digestivo, otros que ingresan al tubo digestivo y que, bueno, pueden causar distintos tipos de molestia. Vamos a compartir un videíto, señor director, si ya lo tenemos por allí, que tiene que ver justamente con nuestro tubo digestivo, Dani, lo llegamos a tener, si no, avanzamos igual. Bueno, si no, mientras tanto vamos viendo esta imagen acá. Esta imagen que tenemos acá del tubo digestivo es justamente la parte infradiafragmática. Ahí está, acá tenemos el tubo digestivo. Obviamente, el primer concepto a tener en cuenta es que nuestro tubo digestivo no es interior de nuestro cuerpo, lo que pensamos, es exterior, porque hasta que los alimentos no son absorbidos y pasan la pared del tubo digestivo y se integran a lo que es el sistema circulatorio, recordemos que el orificio de entrada es la boca, el orificio de salida es el ano y es un tubo, es un tubo con contenido aéreo. Allí estamos en el estómago, por ejemplo, traspasamos el pílula hacia el intestino y el intestino lo que tiene, ya delgado, pero sobre todo el grueso, son de todo eso que está representado ahí, que son bacterias, que son bacterias normales, son bacterias buenas, por decirles de alguna manera. Ahí vemos cómo la persona está ingiriendo los alimentos, entonces que llegan al estómago, ahí todas estas fases, la primera parte que ya comienza la digestión a nivel de la cavidad bucal, que sigue en el estómago y después traspasan esos alimentos a todo lo que es el sector infradiafragmático del aparato digestivo, donde se va completando la digestión. Cuando nosotros comemos, dependiendo del tipo de alimento que comamos, dependiendo de la velocidad con la que comamos, dependiendo del metabolismo individual de cada uno, estamos incorporando ya de por sí aire. Y la primera barrera se da justamente acá, a nivel del pílulo, que es la división entre el estómago, la separación del estómago con el comienzo del intestino delgado. ¿Qué ocurre? Todos los gases que se puedan generar a ese nivel y que podamos ingerir, por ejemplo, cuando comemos hablando o comemos rápido, esos que en realidad no comen, son como aspiradoras, que aspiran y no dan pausa, o lo hacen estresado, lo hacen conversando mucho, se generan, obviamente, se ingresan gases que la manera de eliminarlos es a través de los eructos. O sea, es difícil que esos gases que se ingieren pasen al sector bajo del tubo digestivo. Hay gases que sí se heredan, se dice, en el tubo digestivo bajo, que pueden pasar, pero la mayoría se eliminan por boca a través de los eructos. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la parte baja y sobre todo a nivel colónico? La presencia de esas bacterias, bacterias buenas que ayudan al proceso digestivo, favorecen la formación de gases. Generalmente en ayunas la concentración de gases a nivel intestinal es baja, 100 mililitros o poco más. Y a lo largo del día, justamente con lo que es la ingesta de alimentos, esa producción va aumentando. Pero siempre se mantiene un sano equilibrio. Lo que pasa es que todos tenemos de alguna forma una capacidad diferente de interpretar esos gases que tenemos adentro del tubo digestivo, sobre todo a nivel colónico. Y hay personas que a veces con una ligera distensión tienen mayor sensibilidad a esa distensión en la parte intestinal y el síntoma más frecuente es el dolor. La persona consulta por dolor. Incluso hay personas que si tienen gran producción de gases, a veces hasta consultan en la emergencia por dolor que se les da a nivel de pecho y piensan que están haciendo un cuadro cardíaco, justamente por elevación del diafragma y compresión. Ahí está. O hasta un cuadro agudo de abdomen, a veces con un abdomen muy doloroso y en realidad es la acumulación de gases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Representamos acá si estas pelotitas son la comida. Vamos comiendo, vamos comiendo, vamos comiendo. Y si encima agregamos después bebidas que tengan gas, obviamente todo eso aumenta la producción de gas en el tubo digestivo, sumado, como les decía, a la presencia de las bacterias que fomentan la partición de gas y eso lleva obviamente a un aumento de la producción de gas, todos con distinto grado de tolerancia. La forma de desagotar este gas, obviamente, es a través de la expulsión de gases, lo que se conoce como flatos. Entonces, esa solución va a ser la ideal. O sea, se dice que aproximadamente 15, 16 veces por día todos expulsamos gases, sea a través de eructos o sea a través de flatos. Y eso es normal. Y lo normal es no retenerlos. Lo normal es no retenerlos. O sea, es fisiológico expulsarlos porque eso genera disconfort, genera molestias, que obviamente que no son saludables. Vamos a ver ahora después qué tipo de alimentos son los que fundamentalmente inciden en la producción de gases. Obviamente que puede haber algún otro tipo de patologías de tipo inflamatorio intestinal o a veces enfermedades más importantes que pueden causar cuadros de suboclusión a nivel intestinal. Intolerancia. Bueno, intolerancia a la lactosa. Eso vamos a verlo ahora. Pero me refiero a que, digo, si bien es más funcional todo esto, pueden haber algunas patologías orgánicas que generan cuadros de suboclusión a nivel intestinal que lo que hace es dificultar, hacer difícil el tránsito del gas por adentro del intestino. Y ocurre generalmente a veces cuando tenemos, cuando hacemos ingestas muy copiosas de alimentos, a esos ingestas, cuando las fiestas, por ejemplo. Que la gente dice, me duele acá, tengo dolor en el hígado, dice la gente. Capaz que hay alguien que tiene cálculos en la vesícula, etc. Y bueno, se complementa ese dolor por esa causa biliar. Pero lo que ocurre es que justamente el intestino grueso a ese nivel, el colon, lo que es el ángulo hepático, es muy agudo. Entonces, cuando comemos comidas que favorecen mucho la producción de gases, si tienen que pasar un tubo que es cerrado, se acumulan los gases. Y eso es lo que genera la distensión a ese nivel, el dolor. Entonces, ¿qué tipo de alimentos, por ejemplo, son los que pueden aumentar la producción de gases? Entonces, vamos a levantar acá con cuidado. Ah, los clásicos, ¿no? Los porotos, los porotos, los garbanzos, las lentejas. Es un tipo de alimento que, sobre todo, si no se le prepara previamente con bicarbonato, o se lo hierve bien en la previa. O a veces, quienes le gustan consumir este tipo de productos, capaz que conviene mitad licuarlos y mitad dejarlo entero, como una forma de disminuir. Obviamente que son muy buenos nutricionalmente, porque tienen hidratos de carbono, tienen proteínas, pero tienen una sustancia que se llama rafinosa, que justamente es la encargada, en la interacción con las bacterias, de producir esta gran cantidad de gases. Seguimos avanzando y vamos a el segundo alimento, que acá lo mencionaba Martín, creo. A ver. La leche. La leche. Ahí está. Y esto, muchas veces ustedes han escuchado hablar de la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué pasa? La lactosa es un azúcar que requiere de una enzima, que es la lactasa. Entonces, hay personas que a veces la producción de lactasa es baja y eso determina que la metabolización de la leche no sea la adecuada y entonces favorece la producción de gases. Incluso con el paso de los años, personas capaces que no tenían tanta intolerancia porque tenían gran producción de lactasa o enzima, en el paso de los años la producción enzimática va bajando y eso va dificultando la digestión de la leche. Sin entrar en el terreno discutible de si hay que tomar leche, si no hay que tomar leche, que la leche está hecha para los terrenos y no para las personas, etc. La leche es un producto o un alimento muy completo que en realidad tendría que estar presente siempre en la alimentación. Simplemente que cada uno tiene que ir adecuándola a lo que es la alimentación de manera integral. El tercer producto que vamos a mostrar acá, que se van a sorprender quizás porque van a decir pero siempre estás diciendo que hay que comer frutas y verduras. Miren. La manzana. La manzana. Ahí está. La manzana, sobre todo si se come cruda y con cáscara, el aporte de fibra favorece a nivel intestinal. Si bien todo lo que es fibra favorece lo que se llama la producción del vuelo fecal y una mejor movilización intestinal, a veces los excesos de fibra también llevan a un aumento de la producción de gases y la manzana es uno de los favoritos. Obviamente que ahí hablamos. Cuando tenemos un cambio en la alimentación, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a comer muchas frutas y verduras y empezamos a ingerir más frutas y verduras, creo que a todos les pasa de alguna manera que en los primeros días tiene mayor distensión. Y eso es por el mayor contenido de fibra que le estamos aportando al intestino. Después el intestino se acostumbra y eso se va resolviendo. Pero la manzana, hablamos también, yo que sé, por ejemplo, del coliflor, de las coles, son todos productos de la alimentación que generan muchos gases. Miren que les voy a mostrar ahora. Capaz que no logran identificarlo porque está muy pequeñito. ¿Qué es eso? Las gomas de mascar o los chicles. O los chicles. Algunos chicles dicen... ¿Qué dicen? Que pueden producir gases. El tema es, acá pasan dos cosas. Primero favorece lo que es la producción de gases, sobre todo en el sector supra diafragmático, porque el mascar e incorporar aire, lo que se llama aerofagia, comer aire, que se favorece con la masticación y la producción del chicle, favorece sobre todo lo que es la producción de gases en el tacto superior. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Cuando uno está masticando, pero no está masticando producto de un proceso de alimentación, sino por mascar, como es la goma de mascar, está mandando información al cerebro que el cerebro interpreta que estamos comiendo. Entonces, como el cerebro interpreta que estamos comiendo, cuando en realidad solo estamos mascando, sin tragar nada, nada más que aire, ¿qué ocurre? Empieza a nivel del tubo digestivo a generarse todo el proceso de digestión que de alguna manera favorece también la producción de gases. Qué chorizo el cerebro, ¿no? Bueno, no sé si es chorizo o no es chorizo. Yo creo que no, que es inteligente. Lo que pasa es que esto fue creado después, obviamente. Entonces, le estamos dando una información errónea al cerebro que interpreta como que estamos comiendo y se prepara, se prepara justamente para el proceso digestivo, produciendo todo lo que tiene que producir para la digestión y eso favorece la producción de gases. Así que las gomas de mascar favorecen no solamente los eructos, sino también la flatulencia. Y por último, un clásico, un clásico que está representado en esa copa, todas las bebidas gaseosas. Refresco. Todas las bebidas gaseosas. Los dos tipos de gases, Daniel, los eructos y los flatos. Sí, sí. Estás incorporando bebida azucarada, azucarada en muchos casos, salvo que sea que no tenga azúcar, pero con alto contenido de gas. Mire, el gas presente en el intestino tiene nitrógeno, tiene oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Todo eso es lo que se producen los gases a nivel colónico. Entonces, consejos. Primero que nada, cuando se va a comer, obviamente cada uno sabe según su metabolismo qué es lo que le va a generar más o menos gases. Ver cómo dosificamos esa alimentación en lo que es la planificación, por ejemplo, semanal. Comer tranquilos. Hay que comer tranquilos. No parado, no apurado. No quiero decir que estemos como en un templo comiendo callados, pero si estamos comiendo tratar de intercambiar o conversar poco, algo que a nosotros nos cuesta sobre todo cuando participamos de una comida. Masticar muy bien. Se dice que deberíamos de masticar cada bocado por lo menos 24 veces. Uy, mirá. Y no ser aspiradoras que pum, 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 súper rápido. Darse los tiempos. La ansiedad. Sí, darse los tiempos. Y bueno, obviamente ante cualquier disconfort siempre consultar al médico porque puede haber algún tipo de patología, no tanto funcional sino orgánica, como les decía, que pueda estar causando esta problemática y hay que diagnosticar. Hay terapias complementarias que de alguna manera, algunos test que pueden ayudar a estos procesos digestivos. También hay medicación a base de simeticona que ayuda a lo que es la disminución de la producción de gases. ¿El carbón vegetal, Daniel? Hay gente que sí. Obviamente está indicado también. Pero eso hay que probarlo en cada situación particular. Lo que sí les digo es que los gases obviamente generan un disconfort, generan un malestar y aunque sea evidente o no sea evidente, todos 15, 16 veces al día, de una u otra manera, estamos eliminando los gases producidos a nivel del tubo digestivo. Gracias por ver el tratamiento.